Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los seguidores de la página Solo Noticias 24. Estamos ubicados en la Universidad del Norte para hablar sobre el tema de la salud mental, tema que ha sido de gran auge en las últimas horas y también últimas semanas en la ciudad de Barranquilla por los casos de suicidio que se han presentado. Pero para hablar sobre esta enfermedad y sobre esta pandemia que dicen que será la del 2030, estamos con Katherine Lugo, quien es psicóloga de esta alma mater. Katherine, bienvenida a Solo Noticias 24 y pues bueno, hablando sobre este tema, ¿cuáles son esas alertas que debemos estar nosotros pendientes o que las personas que se encuentran en condiciones no óptimas dan para nosotros así quizá poder salvarles la vida? Ok, es muy importante estar atentos a todo cambio de comportamiento que pueda tener esta persona, como dejar de hacer cosas que antes le gustaba, aislamiento, somnolencia y también ciertas expresiones que pueden lanzar, que pueden ser una señal de que algo está pasando, como que pueden indicarnos por ejemplo que hay un completo desánimo, una pérdida de sentido, desesperanza y sobre todo expresiones como ya no siento que pueda seguir, ya no puedo con esto, estoy completamente cansado. Entonces es siempre estar atentos a que estas señales nos pueden estar diciendo que algo hay ahí y que hay que indagar al respecto. Bueno, ante esto ya tenemos cuáles son las señales, pero ¿cómo actuar ante estas señales y que de pronto no normalicemos en nuestro actuar este tipo de conductas? Bueno, es muy importante tener en cuenta que puede que no sea una broma o que puede que sea algo que es algo muy serio, por lo tanto acudir a las redes de apoyo es si es alguien cercano a nosotros, por ejemplo acercarnos, hacerles sentir que no están solos, que pueden hablar con nosotros y si yo no siento que tengan las habilidades o las herramientas para poder indagar si hay algo en profundidad, hacerles saber a las redes de apoyo o hacerles saber a esa persona que cuenta con profesionales de la salud que pueden estar atentos a todas estas señales y sobre todo darle la ayuda que necesitan en ese momento. Bueno, en las últimas semanas, en menos de un mes, se han presentado dos casos de suicidio en universidades, en ALMAS Matters, ¿cómo viene trabajando la Universidad del Atlántico o la Universidad del Norte si ha adoptado algún tipo de estrategias para evitar que jóvenes cometan estos actos y también para estar más cercanos a ellos? Ok, para la Universidad del Norte siempre ha sido una prioridad la salud mental y la salud integral de toda nuestra población, es por eso que siempre estamos en constante lanzamiento de campañas, talleres y jornadas de acompañamiento, socializando las rutas de apoyo que cuenta la Universidad, las asociorías psicológicas que tienen disponibles y sobre todo los profesionales que siempre están dispuestos a apoyar lo que más nos requieren. Katherine, muchísimas gracias por toda esta información y pues bueno, el mensaje que nos queda finalmente es hablar salvavidas. Hablar salvavidas y sobre todo nos puede ayudar a hacer muchísimo más de lo que esperamos, entonces no hay que ignorarlo y hay que tomarlo en serio. Bueno, también es importante no normalizar de pronto las señales que amigos, familiares, vecinos, incluso hasta desconocidos pueden dejar en cuanto a las redes sociales como también pueden mostrar a nivel corporal. Quédese conectado a través de Solo Noticias 24 para saber lo que ocurre a nivel local, departamental, nacional e internacional.